Buenas tardes, Juan Romero. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Todo bien? Saludos para ustedes, para el equipo de la audiencia. Está lindo para caminar. ¿Sí? Un mañanita de... ¿Estás con muso, Juan? ¿Qué pasó? Sí, acá ya me hizo frío. ¿Ya te hizo frío? ¿Sufrío lento, Juan? Afuera ya me estaba haciendo calor, pero ya entré acá y dije... No, me lo dejo por las dos. Ah, mira. Bueno, entonces... Pero afuera sí, a la sombrita está fresca. Está agradable, ¿o no? Sí, no está para estar de femerita en la sombra porque... No, mira vos. No, está... A mí me hizo fresco. Por eso no me saqué. Bueno, no te desabrigues por las dudas. Después vienen los... No hay que desabrigarse, ¿eh? No hay que desabrigarse. Sí, no por las dudas no. No vamos nada. Sí, tal cual. No corramos riesgo. Bueno, becas progresar, Juan. ¿Qué novedades? Bien, tenemos la novedad de que se abrió la segunda convocatoria. Sí, a principios de año se había abierto la primera convocatoria. Ya cerró, ya tiene sus beneficiarios, pero ahora desde el 5 hasta el 30 de septiembre está habilitada la inscripción para la segunda convocatoria. ¿Cuál es la estadística? De las 10.000 becas que ofrece Progresar para la provincia, en UNLAR tenemos 6.364 becas. Más de la mitad están en estudiantes de aquí. Están cursando en la UNLAR. Bueno, acá tenemos un aumento también, que esto es una data importante, se habla de un aumento de 35.000 pesos. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Por ahí los beneficiarios se preguntaban, bueno, ¿será para los de la segunda convocatoria, para los de la primera? Este aumento es para todos los niveles, ¿sí? Todos los beneficiarios de la beca Progresar reciben este aumento del 75% de la beca. Así se cobraba 12, si no me equivoco, ahora pasan a cobrar 35. Ah, ahí está. Bien. El 35 sería con el aumento final. Claro, así se va, es el aumento que van a recibir todos los beneficiarios de esta beca. Ahora, por ejemplo, los estudiantes de los primeros años de acá de UNLAR, tienen una retención del 20% de la beca. ¿Por qué esta retención? Bueno, este 20% se paga al finalizar el ciclo lectivo y cuando se verifique que se cumplieron todos los requisitos que tenía el estudiante, ¿sí? Se hace una retención del 20%, pero al finalizar ese ciclo lectivo, después se le termina retribuyendo al beneficiario o beneficiarias. Pero, perdón, Juan, ¿se descuenta por mes ese porcentaje o es en total? No, por mes se va descontando este 20%, esa es la información que se tiene. Y al finalizar el ciclo, que pone, le vamos a decir, diciembre, que termina el periodo de ciclo... El ciclo lectivo, exactamente, ahí se empieza. Ahí se reintegra. Ahí se reintegra. Requisitos. Juan, ¿qué hay que tener en cuenta para quien quiera inscribirse a esta nueva convocatoria? Primero, la inscripción se va a hacer en lo que es la página de Progresar, ¿sí? La vamos a decir, becasprogresar.educacion.gov.ar, ¿sí? Esta inscripción se puede hacer para el nivel inicial, si le podríamos decir lo que es secundario o si tenemos nivel superior, terciario y lo que es un Progresar Enfermería, cuando entramos a la página, tenemos inscripción secundario, modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a lo que es la inscripción del nivel superior y ahí te piden lo que es el Quill y la contraseña, ¿sí? Ahí te ingresas a lo que es la página del Progresar. Eso también se pregunta mucho, ¿dónde me inscribo es? En esta página de Progresar. No es en una cuenta de SAE, no es en una cuenta de UNLAR, es directamente en la página del Progresar. O sea que te tenés que loguear, digamos, te tenés que inscribirse o sí en la página del Progresar. Claro, tenés que hacer ahí la... Crear el usuario, perdón. Crear el usuario y ahí te van a ir pidiendo tus datos a medida que vos vas haciendo los pasos en la página. Bien, bueno, entonces solamente tenés que tener el Quill y una contraseña. El Quill y contraseña y ahí dentro de la página te van a ir diciendo cuáles son los datos. Ahora hay una situación, no le vamos a decir problema. En la primera convocatoria, aquellos que hacían el reclamo para poder ingresar de vuelta o hacer como una segunda instancia y no pudieron quedar en esta primera convocatoria, tienen que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no se hizo el reinicio del sistema. Entonces, cuando te querés ir a inscribir y vos entraste o quisiste entrar en la primera convocatoria, te puede salir como que estás en un proceso de reclamo. Entonces, no podés entrar a la segunda convocatoria hasta que se pueda hacer un reinicio del sistema. Cuando eso se reinicie, vos ya podés entrar directamente para inscribirte a la segunda convocatoria. Bien. Ahora, la gente que se inscribió en la primera convocatoria que decías vos fue en la primera mitad del año. ¿Esas personas cobran todo el año o cobran hasta ahora? No sé bien cuántos meses incluye el pago de la beca. No, se sigue cobrando. Por lo que entiendo, no hay que... Había mucha gente preguntando en las publicaciones si los que se habían inscrito en la primera se tienen que inscribir en la segunda. No está una segunda convocatoria. Son más becas, por lo que se entiende. Bien. No es necesario volver a inscribirse. Es para los que quedaron afuera en la primera. Claro, por eso los que se quisieron inscribir y no pudieron y están en proceso de reclamo tienen que esperar un tiempo porque, bueno, hasta que se pueda reiniciar el sistema no van a poder porque les va a decir que están en un proceso que, bueno, ya se venció ese proceso, así que lo tienen que esperar. Bien. ¿Querés recordar la fecha? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bien, hasta el 30 de septiembre van a tener tiempo. Hoy es 10, tienen 20 días para hacer este proceso de inscripción. Si les vuelve a salir, por ejemplo, hoy se quieren inscribir y les sale esta ventanita, esperen un día más, dos días más, tres días más, porque es una página que puede estar hasta saturada de tantas personas que quieren inscribirse a la beca. Y vamos a reiterar, sí, becasprogresar.educacion.gov.ar es la página donde tienen que ingresar para hacer la inscripción a esta segunda convocatoria. Bien, genial. Buenísima la información. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.